Son las 9 y 43 minutos de la mañana y ya podemos darle entrada al tercero de los casos que nos envía Joana Saldivia y el tema está relacionado con los bienes comunes, qué son bienes comunes y cuáles son esos bienes de uso exclusivo. Hay una relación que tiene la ley de propiedad horizontal, la hemos conversado el día de hoy y yo, y ella justamente nos trae a colación ese tema. Ella pregunta quién debe cancelar los gastos ocasionados por la reparación de los portones que están cerrados, si solamente las personas que estacionan sus vehículos en esas áreas del estacionamiento o le corresponde a la comunidad de copropietarios en general realizar esa reparación. Mira, yo recuerdo donde yo vivía, existe esa disyuntiva, habían dos estacionamientos, el estacionamiento de abajo para la mitad de la comunidad y el de arriba para la mitad de la comunidad. Y había algunos vecinos que decían que esos eran gastos, no eran gastos comunes, que eran gastos solamente que se generaban para los dueños de los inmuebles cuyos estacionamientos estaban en cada una de las áreas. Pero resulta el día que si, por ejemplo, hay una incursión de un delincuente y lo hace por el portón de arriba, nos afecta a todos, estemos o no, ubicados arriba y abajo. Entonces, viene siendo un bien común. Hay una descripción legal que dice cuáles son los bienes comunes. La persona puede tomar fácilmente su documento del condominio y chequear cuáles son los bienes comunes y la consecuencia inmediata es que todos los bienes comunes, la reparación, los gastos de mantenimiento y reposición, deben ser a cargo de los propietarios. A menos que existiese una disposición particular que dijera lo contrario y ahí entramos a lo que hemos conversado tú y yo, de qué significa cuando la ley habla de que aquellos espacios donde solamente tengan acceso o parte de los propietarios, se le atribuye un uso exclusivo. Pero no dice nada acerca de quién se hace cargo de esa reparación. Recuerda que lo hablamos en estos días, ¿no? Sí, sí. Y así como tu hija Aniela o mi hijo Gabriel Enrique, ante una pregunta recurrente nuestra nos dirían, mamá, googlea, pregúntale a San Google. Yo me gustaría crear un verbo, ¿no? Documentea, o sea, pregúntale a tu documento de condominio. Eso es lo que los vecinos de inmediato, y estoy seguro que ese lindero, porque después de todo, ese lindero está mencionado allí. Y si la comunidad construye una defensa de ese lindero para resguardar, el ejemplo que tú tomaste es estupendo, Tibaire, porque es que quien agrede esa reja, quien violenta la reja, nos pone en peligro a todos, porque es que ese es el ingreso a esa gran área común que es toda la comunidad. Así que yo le diría al vecino, simplemente para que tenga un fundamento legal, googlee, bueno, documentee, ¿no? Vaya al documento y cítelo. Pero es que es un tema de, además, de enorme sentido común. Sentido común. Sí. Sentido común. Indudablemente. Bueno, Joana, de esta manera te damos respuesta a esta inquietud que nos envías desde el servicio de atención gratuita de micondominio.com escribiendo a info arroba micondominio.com ¡Gracias!